En plena temporada invernal se dispara el consumo eléctrico y también el precio que pagamos por la potencia que consumimos. Subidas que son difíciles de entender para el consumidor medio. Y mucho menos en este tiempo. Se está muriendo un montón de gente de frío. Y eso los políticos lo tenían que tener en cuenta. Todo lo que sea en subidas es malo dentro del cambio, más con la situación que tenemos ahora, pero bueno. Según ha indicado el ministro de Energía Álvaro Nadal, la subida se debe a que cuesta producir más cada megavatio debido a la baja producción que han tenido fuentes de energía como la eólica o hidráulica. Parece ser que todo esto está como englobado en el sentido de sacar la pasta a la gente. Y en otros países no es así. A nadie le gusta pagar más y sobre todo cuando las empresas hidroeléctricas, vamos en general, pues creo que viven por encima de sus posibilidades. Es decir, tienen unos sueldos enormes y yo creo que eso repercute también en la factura que luego pagamos todos los ciudadanos. Eso es de primera necesidad, la luz ahora mismo, para la calefacción, un pequeño brasero, cualquier cosa. Se espera que después del mes de enero los precios vuelvan a su cifra normal cuando la demanda de energía vuelva a ser más baja.